Desean que cargaba el diablo, mentiras no traiba nada Lo que traigo en mi cintura es una pistola escuadra Robaba y mataba a gente porque así se divertía Su cabeza tenía precio, quince mil pesos valía Su madrecita llorando, lloraba y se los decía Si me dieran lebre a mi hijo, quince mil pesos daría Ya no llores mamacita, ya no les ofrezcas nada Que llegando a aquel cerrito, yo me río de la cordada Ya no llores mamacita, no me estés atormentando Que de cien vidas que debo, con una la estoy pagando Y Juan Marta era guerrido y temido del gobierno Los rurales le temían como si fuera veneno Esta noche con la luna y mañana con el sol Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Ya con esta me despido, pero les dejo una encarta Para que sigan cantando el corrido de Juan Marta Jefe de nuevo Laredo, tan pronto se le olvidó Que anduvimos de panteros, hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero, traicionando a la nación Gracias Hoy porque traes uniforme, y traes la ley en sus manos Te olvidas que yo fui el hombre, que una vez le dio la mano Cuando en la lancha en que andaba, se volteó y se andaba ahogando No me recuerdes pasado No me recuerdes pasado Ya tengo mucho dinero Ni me gusta el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te va a llevar prisionero Te va a llevar prisionero Pero te prefiero muerto ¡Ja! ¡Ya! ¡Ay, arroz! ¿Vale? El amado ¿Vale? El amado Tato Sabes que estoy desarmado De eso no tengas pendiente Con morir me había soñado En las manos de un valiente Y que ganar otro grado Que luciera entre su gente A su pistola yo mano Matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que él nunca creía Luego que ella lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón También pegando sentido Quiero la vida Se ha matado un gran amigo ¡Sigue! Salud, salud, salud Salud por atrás Por ahí metemos una canción Que traemos En nuestro mar reciente material También que se llama Mi dada la quiero A ver si sale Ahí mismo leemos a tonco realzo Por ahí también Bien y abudo Llegaron los federales A la ciudad de Tepic Y hay un alto funcionario El que los fue a recibir Señor, traemos la orden De registrar Nayarit El funcionario le dice Yo soy de un pueblo cercano Por favor quiero pedirles De que no se ha molestado Mi pueblo es altavista Ay, no encuentran contrabando El federal se salió Con una duda clavada Lo que el señor le pidió Era una cosa muy rara Casi al momento ordenó Que ese pueblo lo llevara Sorpresa que se llevaron El reten lo habían formado Venía un trailer escoltado Por judiciales y narcos Luego le marcan el alto Con los cuernos contestaron Con los cuernos contestaron Aquella noche de infierno Se oyen gritos de terror Cuando llegan los refuerzos Nadie se identificó Entre ellos se masacraban Sin tenerse compasión Por ahí se escuchan rumores Que todo fue controlado Ay, quedaron muchos muertos Y nunca fue publicado La carga donde quedó De aquel alto funcionario Pero es la ley de la vida Siempre lo odiaba con paga Porque hay muchos allá arriba Que nunca les hacen nada Uno se juega la vida Y otros se gastan la lana ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! Tápame con tu reboso Que ya me muero de frío La riquita se llamaba La que vive junto al río Tápame con tu reboso Que ya me muero de frío La riquita se llamaba ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! Amigo, paralex, saludos Si porque me la lleve, su mamá se me enojó Si porque me la lleve, su mamá 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 A todas las muchachonas que nos acompañan Las más guapas que andan por ahí Por la gente guaprieta La pecosita me robó mi corazón Porque la quiero y ella es toda mi ilusión Cuando la veo quisiera besarle sus labios Tan rojos, tan rojos como el sol Ella es la luna que ilumina mi jardín Donde ella sale conmigo a platicar Donde millones de estrellas alumbran El globo terrestre de nuestra humanidad Ella es más linda que una perla azul La que se encuentra en el fondo del mar La quiero tanto que me hace llorar Ella me dice ya no sufras más No llores mi alma que me haces pensar Que tus caricias me harán olvidar Porque esas lágrimas que tú derramas Yo te aseguro no las perderás Ella es más linda que una perla azul La que se encuentra en el fondo del mar La quiero tanto que me hace llorar Ella me dice ya no sufras más No llores mi alma que me haces pensar Que tus caricias me harán olvidar Porque esas lágrimas que tú derramas Yo te aseguro no las perderás Ya venimos que no me las sepan Ya venimos que no me las sepan Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Que el compadre la come que bailaba Ay, como una diosa Ay, yo la adoré Que el compadre la come que bailaba Ay, como una diosa Ay, yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Que el compadre la come que bailaba Ay, como una diosa Ay, yo la adoré Que el compadre la come que bailaba Ay, como una diosa Ay, yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Yeah Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Que al comparte la queme que bailaba Como una diosa, yo la adoré Que al comparte la queme que bailaba Como una diosa, yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecian a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecian a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecian a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecian a mi pobre corazón Enloquecian a mi pobre corazón ¡Sí! ¡Hola! ¿Sí es eso que se llama la playa? ¡Oiga! ¡Ya lo puedo ir por la radio! ¡Avándale mi güero! Juan Juan Por ahí que se vayan un poquito las congas A ver Que vean nomás La realidad de la melcocha por el museo A ver la tubita, la tuba Por el museo Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecieron a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecieron a mi pobre corazón Y al comparte la come que bailaba Como una diosa, yo la adoré Y al comparte la come que bailaba Como una diosa, yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecian a mi pobre corazón Por ahí quedamos pues con esto que fue la playa Qué bárbaro, qué bruto, gracias Esperemos que les haya gustado lo nuevo que traemos por ahí Ya lo pueden solicitar por la radio Le mandamos un corrido que empiaron hace ratito Que se llama Juan Marta Estamos pendientes por ahí ¿Quiere poner el sinorno y alce? Le mandamos eso que se llama la primavera Y eso porque se acuerda el falso doble Hiciste para mí como la primavera que se va Y me dejas al partir Recuerdo de un amor que no vendrá Oye, mi triste ruego Luego te acordarás de mí Ya no me importan tus desprecios Te seguiré queriendo hasta él morir Sigue, 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 sigue acá Como la primavera que se llama la primavera que se va Como la primavera que se va Y me dejas al partir Recuerdo de un amor que no vendrá Oye, mi triste ruego Luego te acordarás de mí Ya no me importan tus desprecios Te seguiré queriendo hasta él morir Vamos, los recios ¡Brasonora! Esto es para mí Como la primavera que se va Y me deja al parecer Recuerdo de un amor Que no vendrá Oye Mi triste ruego Luego Te acordarás de mí Ya no me importan Tus desprecios Te seguiré queriendo Hasta el morir Claro que sí Por aquí vamos con la primavera Le mandamos saludos para la gente en Palme Sonora Que nos acompaña también Para la gente de Guaymas también Saludos que andan por ahí cerca Le mandamos un corredito por ahí Que se llama Se les peló Baltasar Para todos los yabudos que nos acompañan Bien Gracias por volver conmigo A ver es que seamos Lombardo Pintero меня Un día 28 de enero ¿Cómo me hiere esa fecha? A don Lamberto Quintero Los llegué a una camioneta Lamberto sonriendo dice ¿Para qué son las metralletas? Pallaron el carrizal Y van tomando cerveza Un compañero le dice Atrás viene una camioneta Lamberto sonriendo dijo ¿Para qué son las metralletas? Ya cerquita de ese lado Rugieron dos R15 Ahí dejaron un muerto Enemigo de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores es cierto Oh, nombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando volvó a la certera La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Tres días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí cayeron tres hombres Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuérdales que a Lamberto Nunca se podrá olvidar Yo por mi parte aseguro Que hace falta engolir acá Sigue ¡Lleva! 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 ¡Lleva a cero! ¡Lleva conmigo! Le metemos un correo que nos están pidiendo ese rondito también Que se llama Juan Ramos Va dedicado para mi compa Walden Mavisca por ahí Para mi compa El Güero Para mi compa Juan Guerrero Para mi compa Hugo Ives Para mi amigo Alex Para toda la gente de Sinaloa Hermosillo, agua frieta Ese vale tomar Ay sin agraviarlo hermano Para los que están pisteando pues Para los que no están pisteando ni modo Echenle por arriba Ahí le voy, ahí le voy confieso Ahí le voy, ahí le voy Ahí va a tomar dos, tres por ahí Estoy muy joven para encontrarme tan bebido Yo tomo poco pero mucho muy seguido A mi la vida de borracho me disgusta Me está matando eso sí pero me gusta Ya no cantan los pájaros ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles yo me voy a emborrachar Puede viernes y sábado Los uso pa' la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Pa' mi la cosa del alcohol es muy honesta Pues pa' que tomas pero si ya no más está Hay cuantos saben mis cuatachos de la vida Como los quiero nada más por la bebida ¡Salud! Ya no cantan los pájaros ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles yo me voy a emborrachar Jueves, viernes y sábado Yo los uso pa' la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar ¡Eh! ¡Y sigue! ¡Salud! Gracias, siguen llegando los papelitos muy amables Díganlo, vamos a hacer un bolón aquí A ver cuánto completamos Ya estuvo suave la penúltima, la echamos No más que sirvan y luego, luego nos vamos Ya estoy bebido, ya me voy, ya me despido Me estoy tomando nada más la del estribo Ya no cantan los pájaros ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles yo me voy a emborrachar Jueves, viernes y sábado yo los uso pa' la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar ¡Eh! ¡Qué bárbaro! ¡Qué borrachera! ¡Salud pa' mi compa Pepe pues! Me ando paseando, vamos a ver si sacamos el tonito pa' complacerlo Puse a colgarle un letrero a la casa humilde pero honrada que te di En él solo dice se vende porque ya no quiero más saber de ti Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Y le dije la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía A ver cómo dice Mi madre es la quiero ¡Ale! ¡Yeah! ¡Ale! ¡Ale, amigo! ¡Eh! ¡Venga, pala! Aquí en medio hemos aprovechado para mandar un saludito para Juanma, Armando y Roxana Muchas gracias Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Y le dije la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que María Igual que María Ni dada la quiero Estando moliendo caña En su ranchito querido Buscaban a Baltazar Para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores Con experiencia al peligro Un venado lampareado Es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa Tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas Se quedaron con las ganas Se les peló Baltazar Solo el que carga el morral Le sabe su contenido Por eso la federal Quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada Se les bajó en el camino Se fue con rumbo a Guaprieta Montado en su bailador Su caballo preferido Que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango Que un corrido una canción Ay Culiacán tan hermoso Desde el filo de la sierra Antuluce yo la división Como el mirar las estrellas Como extraño a mis amigos También a mi linda güera Afinen sus instrumentos Que va a empezar a tomar Con la banda Los morales Van a empezar a parrandear El mérito Se de enero Se festejaba Al plaza Yole pues Por ahí le mandamos un corridazo Vamos mandándole más corridos Por ahí para la gente pesada De acá de Guaprieta Para los que vienen de lejos Mandamos saludos pues ¡Gracias! ¡Gracias! Dice Ya no puedo